¡Vengan, vengan a ver vuestras mercedes! El retablo de la libertad de Melisendra, que es una de las cosas más deber que hay en el mundo. Buenas noches, vecinos de la Villa de Herrera. Bienvenidas sean vuestras mercedes a este Salón Laera, reconvertido por la ocasión en corral de comedia, digno de compararse con el más grande escenario que pudiese haber en el mundo. Señor Corregidor de la Villa, señor Edila de las Cosas de la Cultura, señor Cura, de más autoridades, si las hubiere, y gente de Herrera en general. Lo dicho, buenas noches y bienvenidos. Como verán, no soy la persona que en principio debiera estar aquí, pero una noble causa, ya que hablamos del Quijote, ha impedido a José Granado presentar este acto. Desde aquí, nuestro apoyo y afecto. Fue la noche de víspera que Maese Antonio y Maese Quiles repararon en mi persona para este evento. Y puesto que de locura se trata, no me lo pensé y aquí soy. Difícil encomienda la que me hicieron. Pues, ¿cómo presentar al más insigne caballero que conoció la historia del mundo? La respuesta la tienen en sus manos. Vivir loco, morir cuerdo. Sí, es esa maravillosa locura de don Quijote la que nos debe animar a perseguir ese ideal. Ese sueño o ese amor que parecen inalcanzables, aunque a los ojos cuerdos de los demás solo seamos eso, unos pobres locos. Pero cuando contemos nuestras vidas a generaciones venideras, podremos decir que al menos lo intentamos y mereció la pena vivir por alcanzar ese sueño. Esa quimera que las más de las veces se nos escapa. ¿Por qué no? Seamos Quijotes. Cien y mil veces que caigamos no deben ser óbices para ceder en el empeño, porque tal vez en esa búsqueda constante esté el verdadero sentido de la vida. Disfrutemos pues de este concierto, representación, performance o como diantre se llame esta locura ideada por estos músicos, cómicos y artistas todos, porque gracias a Dios y por suerte para nosotros, ellos todavía están locos. Dispuesto a hacer propio lo popular. ¿Qué sensación tendría nuestro insigne escritor en el imaginario ideal de que se encontrase hoy día aquí entre nosotros, en nuestra herrera? ¿Qué le llamaría la atención? ¿Dónde se entremezclaría? Con esa duda les dejo. Con todos ustedes, Cervantes. Gracias. 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 Gracias.